4 de los 8 delincuentes detenidos fueron presentados en conferencia por la Policía Nacional en Río San Juan. Estos cometían delitos de peligrosidad en este departamento. En la investigación, persecución y captura de agresores que cometen delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Investigadora de la Comisaría de la Mujer en Río San Juan capturaron a un delincuente. Delincuente capturado por delito que atenta contra la vida y dignidad de la mujer en el municipio de San Carlos. José María Pérez Sosa, intimidación y amenaza contra la mujer. Delincuente y evidencias remitido a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. La detención de estos sujetos es el buen resultado de los diferentes planes de seguridad que desde Río San Juan en Crónica TN8 les informó José Girón.